El gusto por las cumbias y el vallenato entre los grupos de jóvenes se ha convertido ya en una identidad social y es considerado una subcultura, pues tiene formas de vestir y de bailar propias. Además, existe un sentimiento de pertenencia. Pues los seguidores de estos ritmos se autodenominan colombianos. ¡Familia! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por haberle dado click a este videazo, familia. Hoy, como ya lo vieron en el título, vamos a reaccionar a un documental que se trata sobre el vallenato en la ciudad de Monterrey, México, señoras y señores. Así es. Monterrey, la cuna del vallenato en México. Es como un pequeño Colombia, Monterrey. Yo, hasta hace un tiempo que estaba empezando a reaccionar a videos de Colombia, no sabía que en Monterrey les gustaba muchísimo el vallenato. Pero a raíz de que he ido viendo muchísimos artistas y he ido descubriendo un poco más del género del vallenato, Bueno, pues me di cuenta que en Monterrey les encanta que, por cierto, por ahí hay algunos amigos de Monterrey que comentan los videos de vallenato. Si estás por aquí, te mando un fuerte abrazo. Ahora sí, vamos a descubrirlo juntos, familia, porque yo quiero conocer la historia, cómo empezó el gusto por el vallenato en esta ciudad norteña del país. Bueno, familia, pues los invito a que dejen su buen like, a que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones para que sean los primeros en enterarse cuando yo suba un nuevo video. Y también por aquí les va a aparecer mi Instagram por si quieren ir a recomendarme un video, por si quieren ir a recomendar algún artista, alguna canción, lo que tú quieras. Por ahí te aparece mi Instagram. Y recuerda que el video original está en la descripción. Venga, familia, vamos a darle porque ustedes saben que pa' mañana, pa' mañana es tarde. ¡Venga! El cerro de la silla, mira. ¡Empale! Un sonidero de vida en Monterrey. Hasta la ciudad baja el sonido Por el caudal de los acordeones Es un río de nostalgia Es una avalancha de corazones Hermanito Cuando el sonidero suelta el rito Desbordan todas las emociones ¡Wow! Porque en mi barrio no hay de otra que secar la lágrima con canciones Porque en mi barrio no hay de otra que secar la lágrima con canciones Monterrey, Monterrey de mis amores Esta es la ciudad de Monterrey La capital del estado de Nuevo León Sí Se encuentra en la región noreste de México Y es una de las tres principales ciudades del país Debido a su economía e industria La música tradicional con la que se ha identificado a esta región Es la polca y el corrido norteño El corrido norteño, lo más típico Y el vallenato, señoras y señores Sin embargo, es aquí en Monterrey donde algunos habitantes Adoptan como propios ritmos colombianos En especial, la cumbia y el vallenato Que tienen sus orígenes a 3.300 kilómetros de distancia En Valledupar, Colombia ¿Cómo un ritmo de tierras tan lejanas encontró tal aceptación en Monterrey? ¿Al grado de convertirse en parte integral de la cultura regiomontana? Sí, 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 definitivamente ¿Cómo? A finales de los 50 y 60 La música latinoamericana viaja de región a región y de país a país Dentro de este conjunto de músicas latinoamericanas que están llegando Que llega música cubana, llega música andina, puertorriqueña La colombiana empieza a ser como adoptada Por un sector de la ciudad muy específico Está muy documentado La Colonia Independencia Hay un conjunto de gente que hace bailes, que consume Y entonces los llamados sonideros Cuando yo empecé sonideros dije Pues yo oí allá arriba Allá oí arriba los bailes Y mi deseo era yo también Tener un sonido Y se me concedió tenerlo Empecé con un sonido de Chiquito de 5 botones Y luego tuve uno más grande Y luego tuve otro Tuve 3 sonidos bonitos, grandes Y yo tocaba en fiestas 15 años Boda Cumpleaños Todo bonito Aquí antes no había caminos para arriba Son puras gradas Y eran veredas Y ahí se iba caminando Uno con el sonido Uno con el bafle Uno con el cerro de discos Uno con el baflecito Y otro con el cajón de 45 Y ahí vamos a tocar Esa era la Vaya experiencia Una locura Los mismos que están poniendo música Para bailar colombiana En un sector de la independencia Seguramente ocurría en otros sectores De la ciudad Pero el que concentraba más este gusto Era la independencia La pregunta que hacen es Si estamos oyendo los discos Bailando Consumiendola ¿Por qué no la tocamos? Pasa de escucharse Y a disfrutarse A interpretarse A empezar a grabarse Musica colombiana aquí Conforme pasan los 80's Y los 90's Lo que va a ocurrir Es que el espacio De la colonia independencia Que es un espacio Así como un epicentro Que programa la fiesta Hace la convivencia Y luego salen los primeros grupos Empieza a crecer Y a irradiar Otras partes de la ciudad Pasa de la gente Que la toca Y la baila No solo en la colonia independencia Sino en otros sectores de la ciudad Pasa la programación radial Y solamente yo recuerdo Que había dos estaciones En Monterrey Que nos las transmitían Que era la 1420 Y la 1310 Que era un programa Que se llamaba Cori con amor Amanecer con Cori con amor Ese programa Empezó con Con otra cuestión Que fue parte De nuestra cultura Que era el mandar saludos A las pandillas Y a las colonias Quiero mandar un saludo A los renegados Al pozo Guadalupe Y así nos mandaban Sucesivamente Que ahora ya es parte De lo que vivimos Aquí en Monterrey Antes nada más Esas dos estaciones Eran donde se oía El vallenato Yo recuerdo Que tenía que estirar La antena Y conectar un cable Hacia la placa Para que se oyera La estación 1310 Que eran las dos únicas Estaciones que se escuchaban Aquí en Monterrey En esa época Cuando nosotros Estabamos en ese entonces En la radio Empezaron los saludos Pero en ese entonces Los saludos Se hacían por fax Nosotros les damos Un número de fax Nos mandaban Tres, cuatro hojas Y a cada rato Querían que leyéramos Los saludos Ya mejor nosotros Usamos por Mejor saben que Hable por teléfono Y ustedes mándenlos Se tardaban como Cinco minutos O tres minutos Increíble Sin parar Saludos para toda la banda De Rancho Viejo De Tierra Para el Cabe El Budi Los Diablos Los Bucilocos Y para mi morra De ella De Santa Mónica Chido para todos Para los desafanados De las 10 soldadas Para la Fume 11 Para Pelón Para el Tris Para Linés Para el Tico De todas las 10 soldadas La estrella loca La estrella loca La percepción O el estereotipo De que La música norteña Es la música de Piporro De acuerdo Ni bajo sexto Por ejemplo Esa es una Entonces La música norteña Es muy compleja O sea Hay muchas músicas norteñas No lo digo nada Por la columna De bajo sexto La música colombiana Se ha convertido También ya En una música tradicional Norteña Mira Opa Mira, mira Cómo lo disfrutan En Monterrey Qué locura Eh, eh Sacando los prohibidos El gusto por las cumbias Y el vallenato Y el vallenato Entre los grupos De jóvenes Se ha convertido Ya en una identidad social Y es considerado Una subcultura Pues tiene formas De vestir Y de bailar propias O Además Existe un sentimiento De pertenencia Pues los seguidores De estos ritmos Se autodenominan Colombianos Lo que tiene Un significado Mayor al de Pertenecer A una región Geográfica Ya que implica Llevar su música Y sus letras Grabadas en el corazón Sí Sin embargo Debido a esa forma De vestir Y actuar Los colombianos Como se autodenominan Estos jóvenes Son objeto De discriminación Por parte de la gente Ah pero como siempre Eso va a pasar En cualquier lado En cualquier lugar Nadie está contento Nunca Así que Uno hay que ser feliz Y dejar que la gente Hable lo que quiera Vaya que me impresiona Este video Familia Porque En Monterrey O sea Es increíble Ya veo que nace A través de los sonideros Pero es increíble Que hayan adoptado Tan bonito El vallenato Y no solo eso Como dicen aquí Que los Se sientan Colombianos De corazón Por disfrutar El género Del vallenato Y de la cumbia Mi madre Por eso no me canso De decir Que Colombia Y México Son hermanos El otro día Estaba viendo Un video En TikTok De que Bueno no sé Si sabían Les platico Rapidísimo Que Colombia Es el país Más buscado En Google Aquí en todo México O sea de verdad El país más buscado En toda la república Es Colombia Y solo Argentina Que en Quintana Roo Es el más buscado Pero de ahí en fuera En los 31 Estados federativos De México Colombia Es el número uno Y a través de eso Vi en los comentarios Que decían Colombia y México Son novios Y es cierto Es cierto Yo creo que a pesar De la distancia Como ya lo he dicho Somos muy cercanos Y mira Hasta adoptamos Nuestras culturas Y nuestras tradiciones Monterrey Como siempre Como siempre Se está queriendo Negar Y atacar Al otro Que es trabajador Pobre Jodido Marginado Pues el colombiano Era perfecto Y sigue siendo perfecto Así como que Son los chavos Acá los pandilleros Como ha cambiado Como ha cambiado la música Están acá como los hip hoperos Tumbadotes Y escuchar música colombiana Y ahorita ya entró Otra moda Dentro de ese género Ahora andan Con unos cortes De pelos Medio raros Con las patillas Aquí embarradas En la cara Y acostumbrados Hasta acá Y oxigenados Y como un kilo de gel En el pelo Entonces digo Ahorita Están muy locos Las vestimentas Que usan también Y ahorita He visto raza En los bailes Y en los eventos Que andan Pues ya un poco más Metida en la onda Reguetonera Andan así como Que ya más reguetonero Pero con ese peinado Y ahorita Las morritas Se visten Ay Josefín Son putichors Son Son este Chors Son chors De perreo Yo les digo Yo de perreo Chacalonero Tanguichors Así de cacheteros Y así andan En los bailes Y quien sabe El día de mañana Cómo vayan a surgir Los nuevos colombias En Monterrey Los nuevos colombias Se llaman Existe una modalidad Muy peculiar De escuchar La música colombiana Es denominada Música rebajada Y consiste en reproducir Canciones A una velocidad Menor a la normal Con lo que se logra La atmósfera Perfecta Para la relajación Y el esparcimiento Para sacar Los prohibidos Así se oía Más o menos La rebajada Es algo que nosotros Adaptamos aquí En Monterrey La música rebajada Y que también Hace 15, 16, 18 años Llegaron de México Varias canciones Como Los Ángeles Azules Los Cantaritos De Colombia Y los Parranderos De la Cumbia Llegaron aquí De Monterrey Y era algo Que realmente Se volvió un boom Aquí en su época Pegó Pero cañón Cuando estaban Esas rolas Rebajaditas Que también ya se volvió Parte de nuestra cultura Vallenata En Monterrey La música Vallenata Y colombiana Rebajada Nace Porque En ese entonces Usaban LPs O música De acetato Como la llamaban De paso De acetato Se llaman De varias formas Y Haz de cuenta Que ahí Las canciones Venían muy Muy rápidas Muy rápidas Y a alguien Se le ocurrió Ponerle una moneda O le ponían Algo pesado A la aguja Para que la rebajara Y de ahí Nace La música Rebajada Y hasta ahorita Ya se quedó Mucha gente Pero hay Que ingenio Que si parece Que no tienen pilas Y me tocó Una anécdota La primera vez Que vinieron Los diablitos El vocalista Alemanga Aquí estaba Mar Geles Yo lo llevo Con Mario Durán Y escucho una canción Dice Oye ese man Que está cantando Quien es Yo eres tu Soy yo Si Como así Como hacen esa vaina Es que aquí Se le llama Música rebajada Y se llevó Varios discos De él Rebajados Y Mira A mucha gente No le gustó Pero a él Si le gustó Eso Pues estábamos tocando Ya en un baile Ahí arriba Y Y de tanto Tocada Tantas horas De cinco Seis horas Aquila Sin parar El sonido Se calentó El motorcito Y ya ve que El motorcito Trae un pinito En las velocidades Eso se empezó A medio redetir El pinito Ahí A gastar Y empezó A tocar rebajado Sonido del equipo Empezó a tocar rebajado Y La música colombiana La música colombiana En Monterrey Se está fusionando Con ritmos locales Y modernos Marcando una evolución Clara Que tiene gran aceptación Entre la juventud Regiomontana actual Qué maravilla Yo creo que era El gusto Por la música Como que Como que Cada quien Le tenía Como que O sea Una pasión Todos tenemos pasión Por lo que viene siendo El género La música Vallenata Este Que Nos fuimos buscando Nos vamos dando cuenta Que Que Unión puede desarrollar Al tocar El vallenato Como Se requiere Para ir a Colombia Y nos vamos dando cuenta Que O ya sabíamos Que Kikui había ido a Colombia Que ya podía tocar La huacharaca Como se tocaba allá Nos vamos dando cuenta Que también la voz Puede alcanzar las notas Que Que se tocan Que canta El cantante de vallenato Que la caja Y nos vamos dando cuenta Repitiendo mucho Esa palabra De todo eso Que podíamos hacer Pues es una Una cuestión Muy Muy padre Muy Muy bonita Y emocionante Que te digan Estás tocando Y Estos muchachos Son mexicanos Y separan Dos o tres colombianos De verdad En serio Son mexicanos No manches Uy ni se nota Parecen de allá Marita Que bien tocan Chévere Bacano Ay no manches Que chido Aquí mismo En esta mesa Tocamos Para Gabriel García Márquez Y ese es un honor Impresionante Que no tiene Paladas Y es una emoción En China Uno La piel de ver Como él está disfrutando De algo Que Para él Tocaron Los máximos Exponentes Del vallenato Como los hermanos Zuleta Hasta ahorita Ha gustado mucho El disco Ha gustado mucho La agrupación Y Y ese es un aliciente Para nosotros Quiere decir Que estamos Haciendo las cosas Bien Y vamos Para adelante No inventes Que chido Que mis paisanos Estén haciendo Algo así Yo lo desconocía Por completo Hermanito Pero que Increíble Así como aquí En Veracruz También adaptamos La cumbia Y la hicimos Como que Un estilo Propio Y demás A pesar de que La cumbia Es originalmente Colombiana También adoptamos La cumbia Aquí en Veracruz Y ni se diga Salsa colombiana O bueno Salsa de orquestas Colombianas Que también Se adaptó Aquí en Veracruz Y se disfruta Muchísimo Y aquí ellos En Monterrey Están haciendo eso Con el vallenato Armando grupos Y demás Que ni se nota Que son mexicanos Pero que chido Que cuando Un colombiano O sea Imagínate el orgullo Que debe sentir Un colombiano Llegar a Monterrey Y que de repente Se tope un grupo De vallenato Y diga Oye Mis paisanos Pero se entera Que en realidad Son mexicanos ¿No? Se debe de sentir Súper chido Como nosotros Cuando vamos a Colombia Y vemos mariachis Cuando vamos Yo no he ido Pero he visto Que muchos compatriotas Míos van a Colombia Y se topan mariachis Y tocan Como si fueran Un mariachi De aquí O sea Que increíble Mira eso Los siriguayos Lo comienzo yo A raíz de que hago Unas canciones Unas cumbias Para un compa De Guadalajara Y este Y a raíz de eso Fue Empezó el concepto De los siriguayos A meter este La mezcla De lo que es más Ya el El rap Y hip hop Con cumbia Y este Esto se escucha Se escucha tipo Cumbia Kings Esto eh Este concepto La raíz que yo tengo Dentro de Monterrey Como acordeonista Que soy Pues es mucho La influencia Del vallenato Y lo que es La cumbia colombiana Mira y la gente Lo disfruta Que chingón La neta Que orgulloso Siento De estos paisanos Nos preguntamos Sobre el futuro De la música colombiana En Monterrey Y probablemente La respuesta La encontraremos En la primera escuela De acordeón De la ciudad Oh La idea de la escuela Pues es para Pues mostrarles también Que hay un futuro Este aquí En el vallenato En el acordeón En Monterrey Este como son Los niños Las personas ya Adultos Este todos Este los jóvenes Este que están Están con muchas ganas De aprender Y también fue porque Pues aquí no había Una escuela de acordeón Bueno pues invitamos A todos Este Mira Que se den el tiempo Para conocer un poco más La música colombiana Este la cultura Del vallenato Del acordeón Que se vive también Aquí en Monterrey Y pues para todo El que quiera aprender Acordeón Vallenato O sea también Norteño Este Aquí están Las puertas abiertas De la escuela De Univan Science Y pues los esperamos Que chingón Que chingón Que chingón La neta Mis respetos Esta es la cultura Colombiana en Monterrey Una comunidad afectiva Que sigue creciendo A ritmo de la caja El acordeón Y la huacharaca Y que ya está siendo Replicada en otras ciudades Del país Como Saltillo Zacatecas San Luis Potosí Nuevo Laredo Torreón León Reynosa E incluso en algunas Localidades de Texas Estados Unidos ¡Oh! ¡Mira esto! Es el fenómeno cultural Más importante De Monterrey En los últimos 50 años Y forma parte Desde entonces De la vida Y corazón De los regiomontanos ¡Epa! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble Este video Compadre La neta ¿Ya acabó? Sí, ya va Oigan Familia La neta Qué chingón Qué chingón Que Monterrey Disfrute del Vallenato Y miren Ya se exparció Por algunas ciudades Del país Como en Saltillo Coahuila Zacatecas Y bueno Torreón Se va a seguir Exparciendo Estoy seguro O a lo mejor Hay algún estado Que no mencionaron Aquí Que de igual manera Ya conoce Y disfruta Del Vallenato ¡Qué chido! La neta Me encantó Este video Qué bueno Conocer la historia De cómo llegó El Vallenato A Monterrey De cómo les gusta No sabía Que de verdad Les encanta tanto Y que lo disfrutan Mucho Por cierto Creo que En Monterrey Hace años Había Conciertos Y shows Donde venían Artistas del Vallenato De Colombia Y eran espectáculos Enormes Los que armaban En Monterrey Creo que Llegó a venir Omar Geles No sé Vinieron varios Creo que hasta Diomedes Díaz No Diomedes Díaz No vino No sé A lo mejor Estoy de chismoso Pero también sé Que Diomedes El cacique Pegó mucho En Monterrey Los Diablitos Rafael Orozco ¿Quién más? Bueno Varios Varios Miguel Morales Elisandro Díaz Leandro Díaz Algo así Bueno El caso es de que La cultura colombiana En Monterrey Gusta mucho Con la música Del Vallenato Y lo pudimos notar En este video Que chingón Hasta armaron Su propio género Ahora Ahora están fusionando El Vallenato Con algunos otros ritmos Pero bueno Espero que les haya gustado Familia Siéntanse orgullosos De su lindo país De lo lindo que es Colombia Y para que vean Que nosotros los mexicanos También hemos adoptado Algunas cosas de Colombia La cumbia El Vallenato Y bueno Dicho sea de paso Más cosas por ahí también Y también ¿Qué les iba a decir? Ah El Joropo Y el Son Jarocho Estaba investigando Hace unos días Que son hermanos Prácticamente ¿No? O sea Prácticamente son lo mismo Solo que en cada país Tuvieron como que Su evolución Y por ejemplo En Colombia El Joropo Evolucionó Y lo adaptaron allá Y el Son Jarocho Se adaptó aquí En Veracruz Pero prácticamente Vienen de lo mismo Y pues Eso era lo que Les quería contar Familia Espero que este video Les haya gustado Espero que lo hayan Disfrutado muchísimo Yo como siempre Les mando un abrazo fuerte Les deseo lo mejor Y les hago la invitación Para que dejen su buen like Para que se suscriban Al canal Y activen la campanita De notificaciones Para que sean los primeros En enterarse Cuando yo suba Un nuevo video Familia Y también por aquí Les va a aparecer Mi Instagram Por si quieren ir A recomendarme Otro video Yo pronto lo traeré Al canal Y bueno Pues déjenme también En comentarios Que les pareció La historia del vallenato En Monterrey Nuevo León Señoras y señores Por ahí déjenmelo En comentarios Y yo los estaré leyendo Cuídense muchísimo Y nos vemos la próxima Adiós familia Adiós familia